Perdido estoy, ¿dónde estás amor? Desde que te marchaste, sin camino voy Me encuentro acampando, ¿dónde me dejaste? Por si un día regresas y vuelves a buscarme Un año más tarde Paso mucho tiempo, y si te soy sincero Estoy olvidando, de tu voz no me acuerdo Pero pido que vuelvas, y me hables al oído Para recordarte, y sentirme tranquilo Otro año más Y te sigo esperando Tu rostro voy olvidando De tu voz no me acuerdo De tu aroma ni hablamos Solo grito tu nombre Por si caminas cerca Corras a buscarme Para ya no soltarme Medio año más Y no regresaste Te sigo esperando Tu aroma no recuerdo No logro entenderlo Estoy olvidando Y no quiero hacerlo Y no quiero hacerlo Vuelve te lo pido Vete en este olvido Dos años más tarde Ayer tuve un sueño Sobre una dama Que me abandonaba Y yo la esperaba Al final yo la olvido Me cansé de esperarla Lo sigo con mi vida Este mal sueño Así Acaba Lo sigo con mi vida Lo sigo con mi vida